Ya abarcamos anteriormente todos los sucesos de la Guerra Fría que nos muestra la saga Black Ops desde los años 60 hasta los años 90, en los que cubrimos la historia de la guerra silenciosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cubrimos la historia de Alex Mason, Frank Woods, Jason Hudson, Russell Adler y su enfrentamiento contra Nikita Dragovich, Lev Kravchenko y Frederick Steiner, además de toda la organización de Persis. Ahora daremos un salto en el tiempo de unos años para poder ver todo lo acontecido en el periodo que entendemos como la Segunda Guerra Fría. Como aclaración tengo que decir que en el video de hoy vamos a ver dos conflictos que están separados por un par de décadas, pero que podríamos considerar como parte de uno mismo, además ninguno tiene la extensión como para hacerle un documental completo por sí solo, por eso es que aprovecharé para juntarlos aquí y sacar un video muy guapo, como siempre espero que disfruten mucho este documental, vayan pensando cualquiera que sea el próximo que quieren ver y ya sin más, comencemos. Después de todo lo sucedido con Menéndez, el nicaragüense siguió consiguiendo poder, tanto económico como militar, pero ahora quería expandir sus horizontes, llegar más allá, hacer una revolución en todo el mundo. Las grandes potencias como Rusia, China y los Estados Unidos estaban en una gran carrera por el desarrollo de nuevos componentes y elementos que pudieran servir como el motor de la revolución tecnológica que estaba teniendo lugar, pero al mismo tiempo la gente se estaba cansando de esto. Así que usando las ideologías del mundo, Menéndez desapareció con la forma de un nuevo movimiento, Cordis Die, o Día del Corazón en latín, todo para causar revoluciones a lo largo del mundo, que la gente estuviera cada vez más cansada y así prepararlos para el momento en el que Raúl definitivamente ascendiera al poder como el líder supremo en el que se quería convertir. Cordis Die, al menos la rama más pura de Menéndez, organizó un ciberataque terrorista a China, pero la idea de este era inculpar a los Estados Unidos, creando ciertas tensiones entre las dos megapotencias que, a diferencia de lo que vimos en Modern Warfare 2, no llegaron a declararse la guerra, sino que decidieron manejar el tema con muchísimo más secretismo, recordemos la carrera por los supercomponentes. Esto hizo que el conflicto entre los Estados Unidos y el país asiático nunca llegara a ser nada demasiado grande, tal y como lo fue con Rusia en el siglo pasado. El panorama político en Estados Unidos era muy curioso, ya que la presidenta del Congreso, Marion Bosworth, estaba ganando popularidad y se perfilaba como candidata presidencial, lo cual es muy positivo dado el enfoque que tiene ella en esta campaña llamada Cubre la Brecha, campaña con la que pretendía aumentar la ciberseguridad de la nación, mientras que a su vez restablecía los lazos con China para tratar de frenar esta guerra fría recién naciente. Las primeras pinceladas de esta guerra se dieron en Alaska, donde un silo en el que se almacenaban misiles intercontinentales que datan de la primera guerra fría fue tomado por irsurgentes, quienes planeaban lanzarlos contra territorio estadounidense. Y las tensiones aumentaban porque se cree que es la propia Rusia la que está orquestando estos movimientos. Fuerzas armadas americanas se movilizaron para tratar de retomar las instalaciones y pudieron tomar el control de los servidores, pero no de los misiles, para esto fueron ayudados así que se confirma que no eran ellos quienes estaban detrás de estos ataques. Entonces con ayuda de los spetsnaz rusos, los americanos no lograron desactivar los misiles, pero al menos pudieron redirigirlos para que así no causaran ningún daño. Ya de nuevo en la base y con los datos que obtuvieron los americanos de los servidores, se encontraron con que los insurgentes no querían usar los misiles realmente, todo era una cortina para capturar datos sobre un arma electromagnética. Los insurgentes, que probablemente pertenecían a Cordis Die, le facilitaron estos datos a Felix Kaplan, quien era un traficante de armas con prestigio, quien ahora estaba poniendo en venta estos datos al mejor postor. Kaplan y su guerrilla iban a reunirse con algún comprador en algún lugar de la frontera entre Pakistán y Afganistán, por lo que ahora los americanos planearían capturar tanto a Kaplan como al comprador, desmontar la venta y recuperar los datos, esto lo harían con ayuda de fuerzas militares afganas aliadas. Los americanos lograron acabar con el comprador y si bien tuvieron muchos sobresaltos en su misión, al final lograron capturar a Kaplan. Durante el siguiente mes estuvieron interrogando a Kaplan y este reveló que antes de su captura, los datos fueron llevados por un comprador que los tiene en Hong Kong. Este comprador está afiliado a Cordis Die, como era de esperar, y este grupo planea usarlo en contra de los Estados Unidos. La misión de los americanos sería la de explotar la base en la que estaban los servidores que tenían los datos, y para esto serían ayudados por soldados chinos aliados. La misión se complicaría porque las fuerzas de Cordis Die habían preparado misiles antiaéreos con los que derribaron la aeronave americana y mantenían lejos la China. Así que tendrían que primero destruir las armas antiaéreas, luego ir a rescatar un par de los suyos, que habían sido capturados por Cordis Die, y ya con el equipo completo, los americanos llegaron a la sala de los servidores, lograron destruir los datos sobre las armas y luego tuvieron que resistir un gran embate de fuerzas de Cordis Die, hasta que finalmente aparecieron los refuerzos chinos para llevar a cabo la extracción. Pero para la poca fortuna de los americanos, un miembro chino de Cordis Die se puso en contacto con Ulises, u Odiseo, dependiendo de la traducción, quien no era otro que Raúl Menéndez. Esto nos confirmaría que los datos sobre la megaarma estaban asegurados, pese a que los servidores hayan sido destruidos, y que solo era cuestión de tiempo para que empezaran la verdadera guerra. Más adelante, en 2025, conoceríamos a David Mason, el hijo de Alex, quien ahora con más de 40 años estaría sirviendo en las fuerzas armadas como comandante del JSOC, encargado de lidiar con la gran amenaza que era Cordis Die y sobre todo Raúl Menéndez. Resulta que el nicaragüense fue a visitar a un viejo conocido para él, el sargento en retiro Frank Woods, que ya se encontraba en un estado de salud, física al menos, terrible, debido a las heridas que el mismo Menéndez le había causado. Raúl fue a darle un mensaje a Woods como una despedida, por lo que Mason iría a ver a quien estuvo con él de niño, que por cierto, no lo vería hace un tiempo, ya que probablemente pasó la mayor parte de su infancia, adolescencia y adultez temprana con la familia de Hudson, quienes lo cuidaron cada vez que su padre tenía que volver al ejército, desde que murió su madre. El caso es que Mason fue y habló con Woods para que este le revelara todo lo que pudiera sobre Menéndez, y estas visitas se extendieron a lo largo de las misiones que completó el bueno de David, pero lo importante de este relato es que Mason se enteraría de todo lo que sucedió entre su padre y Menéndez, y como esto lo llevó a su muerte, por lo que su persecución por Menéndez se volvería algo sumamente personal. Las misiones de Mason empezaron por ir a Myanmar, donde se enterarían del ejército oculto y armado con la más alta tecnología que el dinero podía comprar, todo eso al servicio de Menéndez, pero iban más allá, estaban más adelante y tenían que averiguar por qué. El equipo se adentró en los laboratorios y descubrieron que ahí Menéndez estaba usando un nuevo elemento encontrado en esas tierras llamado Celerio. Esta era el arma que en el 2020 le robaron a los americanos, y ahora la usarían en esta nueva guerra, ya que los hacía muy superiores, incluso más que toda la infraestructura militar americana. Afortunadamente pudieron recuperar este material con ayuda de un doctor que estaba trabajando de manera forzada con Menéndez. El doctor nos informa que Menéndez también está planeando usar algo llamado Karma, que puede ser una ciberarma, ya que si logra usar el Celerio para penetrar los sistemas del mundo, nadie tendría ninguna chance para hacerle frente. Mason y su equipo se las arreglan para que, con ayuda de su almirante, puedan salir de las instalaciones con el Celerio asegurado. El equipo de Mason está trabajando con un elemento infiltrado en Cordisdie, el cual les habla sobre Defalco, de la mano derecha a Menéndez, quien está operando en Pakistán y tendría una reunión con Raúl allí en los próximos días, por lo que Mason y los suyos se infiltran en Pakistán, se cuelan en las instalaciones de Defalco y logran escuchar conversaciones que tiene con su número 2, de las que obtienen mucha información. Luego tienen que salir de ahí, pero una extracción no es segura, por lo que ellos tienen que escapar por sí mismos, pero son interceptados por el SDC, China básicamente. Afortunadamente fue Tian Shao el que los recibió, un hombre que había luchado codo a codo con Alex Mason, el padre de David, y que también tenía interés por capturar a Menéndez, pero no matarlo, algo muy sospechoso todo se ha dicho. Dentro de toda la información que obtuvieron encontraron algo fundamental, Karma es un código que Menéndez tenía tatuado, este código los lleva a Colossus, una isla artificial en las islas Caimán, allí se encuentran fuerzas de Menéndez, lo cual es muy malo, el equipo se cuela en la base de datos de Colossus, en la que buscan lo que sea relacionado con Karma, y lo que encuentran es una chica, Chloe Lynch, quien resulta ser una hacker fundamental para que el plan de Menéndez de usar el celerio en un ciberataque saliera con éxito, ya que ella estuvo trabajando para Menéndez, sin saberlo en una de sus empresas fachada, por lo que mandó a Defalco a que la capturara, pero el equipo de Mason se encargó de detenerlo, asesinándolo en el proceso, y así asegurar a Lynch para que trabajara con ellos, Chloe logró acceder al gusano de celerio que ella misma había programado, y de esta manera encontraron una red de países a lo largo del mundo que Menéndez planeaba atacar, entre los que están Estados Unidos y China, quería acabar con ambas potencias al mismo tiempo, por lo que el JSOC se puso en movimiento para capturar a Menéndez en Yemen, actuando en conjunto con Farid, el doble agente. Los americanos interrumpen un discurso de Menéndez y logran localizarlo, pero en medio de eso uno de los amigos de Mason cae capturado, y para que el doble agente pudiera sobrevivir, tuvo que ejecutar a Harper, el amigo de Mason. Afortunadamente Mason llegó a tiempo, no lo suficiente como para salvar a su amigo, pero si para perseguir y capturar a Menéndez, que había sido acorralado por más fuerzas estadounidenses, con colaboración de las chinas. Menéndez es llevado al Obama, centro de mando en el que operan Mason y los suyos. Todo para ser interrogado, aquí Mason lo confronta por lo sucedido con su padre, ambos discuten, pero esa conversación no era más que una manera de ganar tiempo para que los hombres de Menéndez asaltaran el barco. Así Menéndez logró escapar de allí e intentó hackear los sistemas del Obama y la red militar en general, con su gusano de celerio. Además de que los enemigos sitian y logran acabar con el Obama, arrinconando a las fuerzas americanas. En ese momento, ahora la presidenta Bushworth puso gran parte de la armada estadounidense a resguardar China, como muestra de buena voluntad que seguiría edificando la paz. Pero claro, los Estados Unidos también necesitaban ser defendidos, la presidenta sobre todo. Es por eso que Mason solicitó dirigir la escolta de la señora presidenta y protegerla él personalmente. Menéndez planeaba eliminar a los líderes del G20 para desestabilizar la política a nivel mundial y que él se convirtiera en el líder supremo. Afortunadamente los americanos protegían a los chinos y si bien Mason lo tuvo complicado, logró asegurar a la señora presidenta de su país. El panorama era muy complicado porque el gusano de celerio de Menéndez había desarticulado la red de satélites a nivel mundial y con esa defensa fuera de circulación no podían hacerle frente al control que tenía Menéndez del sistema de drones. Pero para su suerte pudieron encontrar la fuente de la señal en Haití, por lo que China y Estados Unidos hacen un ataque coordinado en el que sitian las instalaciones, ni con la máxima de las premuras llegan a la sala de control para desactivar los drones que amenazaban todas las potencias del mundo, al todo o al nada. Cuando los americanos intentaron detener a los drones y las transmisiones de Menéndez, lo que hizo fue autodestruirlos. Todo esto como supuesta muestra de buena voluntad y de confianza en sus revolucionarios. Y somado a esto, en sus planes estaba que Mason lo matara, para que así fuera un mártir que motivara a Cordis Díe. Pero Mason supo que era lo correcto. Capturó a Menéndez y frustró sus planes de convertirse en un libertador. Al final de esta parte del conflicto, resulta que Alex Mason no había muerto, solo había desaparecido para que Menéndez no siguiera persiguiendo a nadie relacionado con él y que David creciera como debía ser. Y al final apareció para traerle paz tanto a su hijo como a Woods y que pudieran vivir bien el resto de sus vidas. Por otra parte, el gusano de Celerio de Menéndez estaba programado para desarticular toda la red de recursos, gas, agua, todo, todo básicamente en el mundo. Pero Chloe Lynch logró acabar con el gusano y salvar al mundo, mientras que Menéndez se pudría en su locura. Pero la historia no termina ahí, ya que aunque no lo supiéramos, Mason tuvo un par de hijas, al parecer cada una con dos mujeres distintas, y van a cobrar mucha importancia, ya que su rivalidad determinaría el curso del mundo como lo conocemos. Por un lado tenemos a Jessica Mason Green, quien seguiría la línea de su padre y de su abuelo, y se convertiría en un comando especial del ejército de los Estados Unidos, dirigiendo misiones clasificadas junto a sus compañeros apodados Ruin y Battery. Mientras que del otro lado tenemos a Savannah Mason, una mujer que cumpliría un rol fundamental dentro de la CIA, ya que dirige proyectos de ciencia y tecnología que no solo la harían millonaria, sino que le harían ganar mucho poder dentro de la organización de inteligencia de su país, y esto le daría la potestad de trabajar en proyectos que traspasan los límites de lo moral. La rivalidad empieza como tal cuando la unidad de Jessica es mandada a saltar una locación en la que se estaban llevando a cabo investigaciones. Jessica y los suyos creían que iban a tener una misión como la de cualquier otra que habían hecho ya tantas, quienes ya estaban en conocimiento de que el equipo de Jessica estaba allí, y se imaginarán el porqué. Entonces los comandos de Savannah destruyen totalmente a Jessica y a su equipo. Mason queda con una grave herida en la mandíbula, Battery pierde un brazo y Ruin sale bien por los pelos, salvando a Battery, pero teniendo que dejar atrás a Jessica abandonada. Y con eso, Savannah se quitó un gran peso de encima, ya que Jessica estaba investigando algunos proyectos de su hermana sin saberlo, por lo que la rubia tenía que sacársela del camino para poder seguir trabajando en su proyecto estrella, una inteligencia artificial que sirviera para entrenar soldados y convertirlos en la más alta élite. Este proyecto fue llamado como Blackout y planeaba usar a los mejores soldados sobre la faz de la tierra para llevarlos al siguiente nivel, ofreciéndoles modificaciones cibernéticas y entrenamiento en Blackout, donde usaría como mentores varios soldados que ella había conocido durante su vida, como por ejemplo su tío Frank Woods. Hasta aquí todo está bien, pero la cosa es que al parecer en ese programa las inteligencias artificiales que iban a estar en Blackout, pues no eran lo que se nos contaron, porque al final tomaron la personalidad de quienes Savannah quería. Pero el problema es que no solo Woods estaba ahí, también lo estaba Alex Mason, con todos los problemas que tenía relacionados con los números, y la peor de todas. También incluyó a Raúl Menéndez. ¿Para qué quiere ella a Raúl Menéndez consigo? ¿Qué busca del nicaragüense? Simple, Raúl Menéndez es un solo hombre resentido contra la sociedad, ¿saben? Y logró poner en más que aprietos al mundo entero, con incluso menos recursos y sin una posición en los Estados Unidos como si la tiene ella. Así que es evidente que, con la ayuda de la conciencia de Raúl y su propio ingenio, además de acceso a tecnología más avanzada, podría concretar un plan como el de Menéndez, pero mejor. En este punto, Jessica Mason volvería al ruedo, ya que no estaba muerta. Estaba obteniendo información sobre Blackout y los personajes de su hermana, y por lo que sabemos, logró sacar a la conciencia de Alex Mason de Blackout para usarla como arma contra Menéndez, y así equiparar las cargas en una lucha de poderes contra su hermana. Entonces Jessica recluta a sus viejos amigos y también a otros aliados que habían estado entrenando en Blackout. Pero aquí ocurre algo clave de nuevo, que demuestra que Savannah siempre estuvo 10 pasos por delante, ya que la misma Savannah tuvo que diseñar, con ayuda de un tal Dr. Kruger, un dispositivo, una interfaz nueva, para que así Blackout fuera lo más inmersivo posible, además de que con este dispositivo, podría aumentar las habilidades de sus soldados, tanto a nivel físico como a nivel mental, darles mayor capacidad de procesamiento a sus cerebros, además de sincronización total y sinergia con la tecnología bélica. Savannah le instaló todo esto a los especialistas, a Rin, a Battery y a los demás, por lo que podría controlarlos y tenerlos metidos en Blackout eternamente. Está claro, sin que lo supieran. Solo habían dos soldados dentro de Blackout que sabían que se encontraban dentro de una simulación. El uno era Prophet, quien era un agente de Savannah encargado de que los demás no supieran que estaban allí en una simulación, y el otro era Spectre, que no era nadie más ni nadie menos que Jessica Mason, tratando de sacar a sus compañeros de esa simulación. Pero no lo logró, y se condenó a estar allí atrapada para siempre, con los otros soldados que se encargarían de entrenar máquinas y prepararlas para el combate, y con su hermana fuera del camino, ya no tendría ningún obstáculo en su camino. El siguiente paso lógico sería seguir trabajando en investigaciones, esta vez en una muy particular, junto al Dr. Kruger, un proyecto muchísimo más grande, que de salir bien podría garantizarle a la CIA el control total sobre cualquier usuario de una IND, y por lo tanto, de básicamente todas las fuerzas armadas, o al menos las de mejor nivel, a nivel del globo. Este proyecto sería llamado Corbus, una inteligencia artificial que pretendía eso, tener controlados a los seres humanos de las INDs, previniendo cualquier rebelión o guerra contra los Estados Unidos, convirtiéndose de esta manera en los monarcas del mundo. El inicio de la nueva guerra fría se da en la década de los 2060, ya la guerra no era por Celerion ni por nada de eso, ahora se peleaba por las inteligencias artificiales y su poder sobre la tecnología. Y Corbus, la creación de Kruger y Sabana, era lo más alto que había, probablemente esta tecnología era demasiado avanzada, con el asunto de las inteligencias artificiales, el ser humano estaba creando nuevas formas de vida, en muchos casos más sofisticadas que nosotros mismos, estamos jugando a ser Dios, y para seres tan limitados como nosotros, tanto en el plano emocional como en el intelectual, eso no puede salir bien bajo ningún concepto, y la guerra estalló por eso. Por Singapur estaba siendo transportado un tren con pasajeros, con una valiosa carga, una carga de Nova 6, así es, el arma química que se usó en la primera guerra fría, con el fin de volverla a usar, además de que en esa misma carga estaba siendo transportado un nuevo prototipo de Corbus. Así es, a alguien le pareció muy buena idea juntar estas dos cargas tan sumamente importantes para el futuro de la humanidad en el mismo tren, una verdadera desgracia. Para este punto tengo que introducir al CDP, el bando que le estaba haciendo contrapeso a la CIA y los Estados Unidos y a su OTAN, que habían cambiado el nombre al acuerdo Winslow en la guerra. La CDP era básicamente Rusia y otras naciones exsoviéticas que se unían una vez más para intentar tomar el control del planeta. El caso es que ese tren de pasajeros que llevaba el Nova y a Corbus se descarriló. Soldados del CDP asaltaron el tren en busca del Nova, pero encontraron por accidente a Corbus, quien fue activado y sin quererlo, provocó que el tren chocara y que el Nova se liberara, acabando con la vida de más de 300.000 personas y dejando en Singapur más que nada habitable. Este hecho hizo estallar definitivamente el conflicto entre el acuerdo Winslow y el Pacto de Defensa Común o CDP, por sus siglas al inglés, ya que todos querían esconder lo que estaba sucediendo, y la realidad es que pocos sabían ambas coaliciones que todo había sido causado por Corbus. Aquí entra el equipo FI, conformado por Dylan Stone, John Taylor, Jacob Hendricks y unos cuantos miembros más. El equipo había completado un montón de misiones exitosas, muchísimas, en una gran energía, pero todo cambió cuando el equipo de Taylor fue mandado a investigar a unas instalaciones de la CIA, pero en este complejo abandonado, al parecer encontraron a Corbus. No se sabe cómo logró llegar allí, pero la CIA lo tenía ahí, y él estaba esperando a que en algún momento algún usuario del DNI llegara para usar su poder y dejarlo escapar. Este medio de escape fue el equipo FI, que para esta operación no contó con John Taylor y Jacob Hendricks. Así que Stone y los otros tres o cuatro miembros fueron atacados por Corbus, quien gracias a la masacre que se causó a él mismo, cayó en cierta inestabilidad, cayó en cierta rampancia. Así que se rebeló contra sus creadores para usar el equipo de Stone y que acabara así con la CIA, llevándolos a Singapur para que asaltaran los servidores que resguardaban toda la información de toda la organización. El equipo FI era excesivamente peligroso, no solo por la inestabilidad de Corbus, sino por la gran élite que eran todos y cada uno de ellos, por lo que la contramedida ideal serían soldados de un calibre similar, que los conocieran y supieran cómo tratar con ellos, por lo que mandaron a Hendricks y a Taylor tras la pista de sus compañeros desertores. Lo primero que tuvieron que hacer fue responder a una llamada de auxilio que provenía del fondo de las instalaciones Coalescence, una empresa que presumiblemente le pertenece a Savannah Mason o que al menos tiene relación con ella. Cuando Taylor y Hendricks llegaron, fueron recibidos por miembros de los 54 inmortales, un grupo chino al margen de la ley con el objetivo de resguardar a Stone y su equipo, quienes les estaban filtrando información. Taylor y Hendricks se las arreglaron para abrirse paso a través de todo el complejo y cuando llegaron al fondo, se encontraron con uno de los antiguos aliados quien estaba accediendo a la información y filtrándola, así que tuvieron que desconectar su DNI, pero en el proceso Taylor también quedaría infectado con Corvus. El siguiente paso sería eliminar a los otros miembros del equipo hasta que confrontarían a Stone, quien somete a Taylor, pero cuando este está a punto de asesinarlo, se resistió extirpándose a Corvus en su DNI, pero Hendricks llegó y considerando que seguía siendo una amenaza, decidió eliminarlo. Esto rompió completamente la relación entre Taylor y Hendricks, así que ambos serían asignados a equipos distintos. Taylor, que era el único con un DNI, fue asignado a dirigir un equipo de otros supersoldados, mientras que Hendricks también fue asignado a su respectiva unidad de comandos especiales, pero sin mejoras cibernéticas. Ambos tendrían caminos paralelos, nunca se cruzarían, o al menos no en un par de años, ya que después se encontrarían en una misión en Etiopía, en la que un soldado de Hendricks cayó capturado y Taylor tuvo que ir a rescatarlo porque vio potencial en él, quiso sumarlo al equipo de supersoldados. El problema es que en medio de este proceso y en el entrenamiento que Taylor le estaba dando personalmente al soldado, Corvus, que había quedado debilitado por el sacrificio de Stone, intentó aprovechar para tomar el control del soldado y de Taylor, haciendo que sus dos conciencias entraran en conflicto, haciéndolas pasar un mal rato. Afortunadamente al final, el jugador y Taylor lograron anteponerse y, con el sacrificio del jugador, lograron erradicar por completo a Corvus. Es verdad que en este caso no podemos marcar como tal un fin de la guerra, ya que conflictos como las escaramuzas en Etiopía y Zúrich o los levantamientos en el Cairo seguían sucediendo, pero con la eliminación de Corvus podemos marcar el final de una era, quizás el final definitivo de las rencillas entre oriente y occidente, y quizás, y solo quizás, el comienzo de una tierra verdaderamente unificada, que lamentablemente no está exenta de sus propios conflictos. Y bueno amigos, eso habría sido todo por la segunda y tercera guerra fría, como ven fue un conflicto mucho más extenso, siento mucho apenas poderles haber proporcionado información sobre la tercera guerra fría y sobre toda la guerra de las inteligencias artificiales, pero es un terreno realmente poco explorado por Call of Duty, no tanto así la época de Black Ops 2, donde creo yo que salió un documental mucho más consistente, con más sucesos, datos y fechas, y bastante mejor en líneas generales. Como siempre espero que hayan disfrutado mucho de este documental, tanto como yo disfruté hacerlo. Recopilar toda esa información, volver a jugar los juegos, ver los registros, la inteligencia, las cronologías, los cómics, todo eso es grandioso, me la pasé genial y espero haber podido transmitirlo. Recuerden dejarme abajo en los comentarios cuál quieren que sea el próximo documental, la saga Black Ops ya quedó completamente zanjada, tratamos hasta Black Ops Declassified y el X-Strike Team, así que no creo que pueda haber muchas quejas sobre eso, sobre que no le presto atención a estos juegos, y bueno, recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, ya estamos muy cerca de los 40 mil y es algo que me hace una ilusión tremenda, y sé que con su ayuda lo conseguiremos. Pero bueno, ya sin más, muchísimas gracias por ver, recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Jota Naranjito y nos vemos la próxima.